Ronaldinho se convirtió en la nueva estrella del Flamengo de Río de Janeiro, cobrando 5 con 5 millones de euros anuales, además de lo correspondiente al marketing, que se estima alrededor de otros 3 millones adicionales. Firmó un contrato de 4 años. La presentación de Ronaldinho se llevó a cabo el 12 de enero de 2011 en el Estadio de Agávea, donde fue recibido por más de 20.000 aficionados. El mismo día de la presentación, revelaron el monto de la cláusula contractual del jugador. 400 millones de reales. La cantidad astronómica era válida para los clubes extranjeros y bajaría a 325 millones de reales para los clubes brasileños. El primer gol de Ronaldinho Gaucho con el Flamengo fue el 6 de febrero, en un partido válido por la sexta jornada del campeonato carioca, en la victoria por 3 a 2 sobre el Boavista RJ. A pesar de que no tuvo una regular participación en el campeonato carioca, anotó el gol para ganar el título de la Copa Guanabara. El Flamengo logró consagrarse, y con Ronaldinho consiguiendo así su primer título desde su regreso de Europa. Comenzó de buena forma en el campeonato brasileño de 2011, convirtiéndose en la principal figura del Flamengo. En su debut con el Brasileirão, anotó un gol y dio la asistencia para otro. En la goleada por 4 a 0 sobre el Abaí. Su primer hat-trick con el Flamengo llegó en el partido contra el Santos en Vila Belmiro. Ronaldinho jugó un papel decisivo en la remontada y la consiguiente victoria del Flamengo. El 30 de octubre se produjo el esperado reencuentro entre Ronaldinho Gaucho y el club que lo formó. Empujado por una multitud que llenó el estadio olímpico y pasó todo el partido abucheando al atleta, el gaucho tricolor venció al Flamengo por 4 a 2 en una remontada. Más que un enfrentamiento entre dos equipos, el partido se convirtió en un duelo entre la afición gremista y Ronaldinho Gaucho, un año después de preferir el equipo de Río de Janeiro al gaucho cuando regresó a Brasil. Ronaldinho vuelve a recuperar un nivel muy alto como futbolista, siendo el creador de la mayoría de las opciones de gol en el Flamengo. La crisis entre Flamengo y Ronaldinho comenzó cuando Trafficking cumplió un acuerdo verbal, tras numerosas faltas sin justificar y unas recientes declaraciones en las que se quejaba por la situación económica del club y una supuesta falta de pago, Ronaldinho abandonó el club el 31 de mayo de 2012 tras rescindir su contrato por la vía judicial. Ronaldinho anotó 28 goles en 74 partidos con el Flamengo. Llegó al club en enero de 2011 y ganó un título en Río de Janeiro.